a nuestro ya amigo, ¿verdad?, el director de seguridad vial del Intran, al ingeniero Mélido Agramonte. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, qué bueno por aceptar esta invitación. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos para llevar la información a toda esa región y al mundo de lo que es el Plan Nacional de Registro de Motocicletas que el gobierno está desarrollando en estos momentos, que ha sido un programa exitoso. Qué bueno. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros y quisiéramos precisamente, esa es la idea, la intención de nosotros hacer contacto con el Intran y qué bueno con usted que es el director de seguridad vial del Intran para que nos describa el contenido, ¿verdad?, de lo que es este Plan de Regularización o Programa, como usted llama, de Regularización de las Motocicletas en la República Dominicana. ¿En qué consiste este plan y cuál es el objetivo que queremos lograr? Bueno, primeramente, este plan se depende del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguro y contempla básicamente el registro de todas las motocicletas del país. Este registro lo que pretende es saber cuáles son las motocicletas y quiénes son sus ocupantes, quiénes son los que las manejan y quiénes son los que a diario andan en ella. En este plan están inmersos todos los motociclistas de uso privado, los deliveries, los mensajeros y los motocochos. Son esos cuatro renglones que son, que ahí está dividido lo que es todo el universo del uso de la motocicleta, son los que deben acudir acudir al plan. Y el plan básicamente, el importante plan consiste, el motociclista acude al centro de registro, con su cédula, con su motocicleta, con su casco protector y con el pago de unos 600 pesos para la atención de la licencia. Entonces, de ahí se produce lo que es un sticker que tiene el número de placa que se le coloca en el casco protector. Básicamente, resumidamente, es eso. Es un proceso simple, importante, que dará buenos resultados en materia de seguridad ciudadana. Ingeniero, ¿y qué pasará con quien no saque este permiso, con quien no haga este procedimiento? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Y cuáles son las motocicletas que están incluidas? Porque mucha gente cree que por tener una pasola no está incluida, pudiera aclararnos eso también. Sí, como le había dicho, son todas las motocicletas de la República Dominicana. No importa que sea una pasola, una motocicleta de alto cilindraje o de bajo. Lo importante es que sea una motocicleta. Evidentemente, estamos, por ejemplo, ya tenemos fecha de fiscalización, pero sí seguimos invitando a todos que acudan al proceso. Vamos a seguir trabajando, pero sí vamos a ir colocando la etapa de fiscalización para que todo el mundo, antes de que llegue a esa etapa, pues no sean fiscalizados por los agentes policiales en cada demarcación. Por eso estamos, por todos estos medios, invitando a los motocicletas que acudan a este proceso. Que este proceso es de mucha importancia para ellos y para el país. Ingeniero, por ejemplo, yo soy una persona que me gustan las motocicletas, ¿verdad? Y tengo en mi casa, en la marquesina, cuatro o cinco motocicletas. El procedimiento para yo registrarla, para yo regularizar esas cuatro motocicletas, que soy el propietario, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, porque tengo entendido que al momento de ir a regularizarla, a registrarla, debe ir con su casco protector, la motocicleta y los documentos debidos. Y se le va a poner un sello al casco protector. Yo debo tener, por ejemplo, un casco para cada motocicleta y un sello, un registro para cada motocicleta para poder salir a disfrutar de ese hobby que yo tengo que es montar motocicletas. Efectivamente. Mira, existen varios tipos de uso de registro. Por ejemplo, ese que me describe, tú tienes cinco motocicletas. Tú me las llevas, las cinco, al centro de registro con sus diferentes cascos, porque cada motocicleta tiene un registro. Ahora, solo te sale un documento de identidad de licencia por todas, porque es una licencia de conducir. Pero de forma contraria, tú tienes una motocicleta y tienes cinco personas, tus hijos de tu entorno que andan en ella, pues también ellos pueden acudir esas cinco personas y registrar una motocicleta. Porque la idea es que todas las motocicletas estén registradas con las personas que habitualmente andan en ellas. O sea, eso no es un inconveniente. Simplemente deben acudir, ya sea si son cinco los usuarios con una motocicleta al centro o si una persona tiene cinco motocicletas, pues llevárselas al centro y son registradas. Ok, por ejemplo, por ejemplo, ingeniero, yo tengo mi casco, ¿verdad? O sea, con ese casco yo puedo usar las cinco motocicletas. O sea, no tengo que cambiar de casco para montarme en ellas, en cada una de ellas. Recuerda que cada motocicleta tiene un registro y tiene su identidad, tiene su placa. O sea, lo ideal es que tengas un casco para ubicar esa rotulación, ese sticker en cada casco. Ok. Eso es lo ideal. Ingeniero, y en el caso de las empresas que tienen deliveries, ¿cuál sería el procedimiento para estos sacar los registros de sus respectivos motores y a sus respectivos empleados? Mira, nosotros tenemos habilitado un dispositivo, una forma de registro para las empresas, reconociendo que las empresas usan una flota de motores y el día a día es muy efectivo para ello, de mucha labor. Entonces, nosotros tenemos el dispositivo de que a través de enviarnos la información que te voy a hacer llegar ese correo, un correo electrónico, en donde les pasamos los requisitos que debe la empresa suministrarnos y nosotros proceder a levantar el registro y posteriormente, pues, acordamos para suministrarle, ya sea los rótulos, los rótulos de los motociclistas. Y si no tiene aún la licencia del motociclista, pues también la licencia del motociclista. Acordamos un día y así mismo se le hace llegar esa documentación. Tal vez, ingeniero, es muy pronto para hacer evaluaciones porque hay un plazo que se está en ese proceso de que todos los propietarios vayan a regularizar y a registrar su motocicleta, pero, por ejemplo, ¿qué tipo, al momento, qué tipo de inconveniente han encontrado ustedes en este proceso de registro y de regularización de las motocicletas? Mira, inconvenientes que digamos a resaltar no tenemos ahora mismo, porque los motociclistas le han dado un apoyo importante, han estado acudiendo masivamente, ustedes por allá en San Francisco han podido verlo, que muchas personas están acudiendo al proceso y así se ha dado en cada uno de los lugares donde nosotros estamos con el centro de registro. O sea que ha sido muy acogida el llamado y por eso hemos estado también motivando también que sigan llegando para ver si en un tiempo razonable pues también vamos bajando la cantidad de personas que están. ¿Entiende usted que el tiempo que se le ha dado es suficiente para que la gran cantidad de motocicletas que tenemos en la República Dominicana se pueda registrar y que realmente se pueda ya darle curso a este plan de regularización y que las cosas puedan comenzar a funcionar tal cual han sido planificadas? Sí, recuerda que hemos tenido un tiempo prudente. Tenemos ya más de cuatro meses, por ejemplo en el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo tenemos ya cuatro meses, en San Francisco tenemos algo más de dos meses trabajando, pero lo importante es que la gente acuda, que nosotros estaremos ahí para recibirlos, para registrar su motocicleta y así que ambos contribuyamos con la seguridad ciudadana que tanto demanda la población. Ingeniero, pues nosotros queremos de verdad agradecerle el hecho de que usted ya sé que mucho trabajo, mucha lluvia por Santo Domingo y eso pues a veces como que achica un poquito ¿verdad? Sacarle beneficio al día, sacarle beneficio al tiempo. Así que gracias Ingeniero Mélido Agramonte, Director de Seguridad Vial del Intran, por compartir con nosotros este momentito y esas orientaciones tan importantes y necesarias para la comunidad. Gracias Ingeniero por estar con nosotros. Bueno, pues nosotros le damos las gracias a ustedes en nombre del Director Ejecutivo del Intran, el Licenciado Rafael Arias, les manda las gracias para que también ustedes se han sumado a llevarle el mensaje a los motociclistas, a todos ellos, para que acudan a este importante proceso de registro de motocicletas. Esperamos tenerlo pronto por aquí, tanto a usted como al Director en vivo en el programa para seguir orientando a la población sobre este importante e interesante plan de registro de regularización de las motocicletas en la República Dominicana. Gracias Ingeniero por compartir con nosotros. Gracias a ustedes y pasen muy buenos días. Gracias igual Ingeniero. El Ingeniero Mélido Agramonte estuvo con, Director de Seguridad Vial del Intran, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Vial.